Como soy un hombre parrandero A mi si me gusta La piqueria Y nunca he podido Sentir miedo Cuando me enfrento A un contendor Puede ser guajiro O de otras tierras Que yo le hago frente Con valor Puede ser guajiro O de otras tierras Que yo le hago frente Con valor Para mi lo más Significante Es que yo nunca He sido vencido Y vivo como el caracol Y que para los tiempos Son hermosos En el invierno Vive frondoso Y en el verano Luce lo mismo En el invierno Vive frondoso Y en el verano Luce lo mismo Mi mente es como un río De melodías Creadora de canciones Y mil coplas Y mil coplas Mi mente es como un río De melodías Creadora de canciones Y mil coplas Que adorno sutilmente Con mis notas Canciones que salen Del alma mía Que adorno sutilmente Que adorno sutilmente Con mis notas Canciones que salen Del alma mía Y allá en Corazzo La banda La veneno En cabezana Por fin todo día Y Jenny Zorodigue La veneno La veneno La veneno Así como ese árbol milenario en la gran fuente musical mía Y así por siempre la llevaré si es herencia innata de mis viejos Ese gran saber pa' mí es eterno Como así lo son mis melodías Yo soy como aquel caracolí que es muy fuerte y da muy buen sombrío Y yo si me comparo con él porque tengo talla musical Tengo madera en cada cantar y mis notas tienen mucho brío Tengo madera en cada cantar y mis notas tienen mucho brío Con poco, canto y toco son escratos Y el sentir de mi pueblo es mi acordeón Con poco, canto y toco son escratos Y el sentir de mi pueblo es mi acordeón Complazco a mis amigos con amor De todos me siento el más vallenato Complazco a mis amigos con amor De todos me siento el más vallenato Bueno, y este es pa' que cojan Pa' que cojan ¡Papá! 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 ¡Papá!